Lalo Rivera, ¿Cómo estás? Lalo, buenos días. Muy buenos días, Javier, qué gusto escucharte a ti y a todos nuestros amigos radioescuchas que están presentes. Y pues sí, queremos hablar del Día Mundial del Peatón que se celebró el día de ayer. Esta palabra la escuchamos o leemos cada vez más en los medios de comunicación. Y es que todos, Javier, somos peatones y todos caminamos por las calles de la ciudad. El peatón juega el papel más grande de la movilidad del país, pues al menos 77% de la población camina para trasladar. Pero tenemos unas cifras, híjole, que quiero compartir con tu auditorio a través de la organización Ni Una Muerte Vial. Esta organización nos dice que 5 mil personas al año fallecieron por atropellamiento en México. En nuestro estado se registraron 90 muertes por atropellamiento durante el 2019. Y en la ciudad de Puebla, lamentablemente ocupamos el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de muertes por esta causa. De no revertirse esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud estima que en 10 años los accidentes de tránsito serán una de las principales causas de defunción a nivel mundial. Cede, por lo tanto, generar políticas públicas inclusivas, innovadoras. Podemos replicar y mejorar modelos de movilidad como el que impulsa Ciudades 880. Esta es una organización que asesora a los gobiernos en el rediseño de las ciudades, creando espacios públicos accesibles para todos, desde niños de 8 o adultos de 80 años. Y su premisa es simple, Javier. Si las calles son accesibles para personas de estas edades, entonces lo serán para todos. Hace falta, por lo tanto, implementar visiones como las Ciudades 880. Pero también hace falta cultura vial. Como sociedad y como peatones tenemos que alzar la voz y participar para que se tomen en cuenta nuestras necesidades. El reto es de todos y podemos empezar con acciones pequeñas. Para finalizar, te propongo tres a ver cómo las ven. Primero, cruzar la calle por las hebras y pasos peatonales. Segundo, respetar los reductores de velocidad dando prioridad al peatón. Y tercero, respetemos, por el amor de Dios, los límites de velocidad y la señalética. ¿Qué cultura vial le queremos heredar a nuestros jóvenes y niños? Recuerden que todos somos peatones. Por ahí dicen que las ciudades que no están pensadas para el peatón, no están pensadas. ¿No lo creen a mí? Así, amigos, radioescuchas. Bien, pues ahí queda la reflexión, Lalo Rivera. Y tenemos más en tus redes sociales, Lalo. Así es, Javier. En Eduardo Rivera, Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos abiertos. Muchas gracias a ti y a todos nuestros amigos radioescuchas.